Siendo las 7 y media del día miércoles 26 de agosto, una treintena de personas pertenecientes a diversos colectivos que apoyan la lucha del pueblo mapuche, se han reunido afuera del hospital Barros Luco para solidarizar con Mireia Figueroa, prisionera política recluida en la cárcel de Temuco, quien fuera trasladada hace muy poco a Santiago, debido a que padece de un cáncer terminal. Este pequeño acto de resistencia, de protesta, de apoyo a nuestra hermana Mireia Figueroa, presa política mapuche, ella lamentablemente es víctima de un cáncer terminal y además es víctima de la persecución, de la represión de parte del Estado chileno que la está apuntando infundadamente de ser parte de un acto terrorista, de un incendio terrorista, por el cual ella estuvo escapando, estuvo clandestina por más de 4 o 6 años y lamentablemente fue capturada por los agentes del Estado. Hoy se encuentra a la espera de que se realice este juicio, y está aquí hospitalizada porque durante todo este tiempo no pudo hacerse un tratamiento que corresponda a la gravedad de su enfermedad. Yo hoy día estuve con ella, entré a visitarla, ella está al canto de que nosotros, los mapuches, nos hemos autoconvocado acá en Santiago para manifestarle nuestro apoyo, para entregarle nuestra fuerza el día de hoy, el día domingo, a través de una rogativa de un yeyipón. Ella está bien de ánimo, está contenta de que nos estemos reuniendo, que nos da ánimo y fuerza, y nos invita a que sigamos haciendo acciones en solidaridad con ella y con todos nuestros hermanos y hermanas que están hoy día luchando por la libertad y la autodeterminación de nuestro pueblo, un pueblo mapuche. ¡Liberar! 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 ¡Armamuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Armamuche por luchar! Dime, ¿tú sabes cuándo cayó detenida a Mireia Figueroa? Bueno, lo que pasa es que esto fue producto de una persecución que fue un... Ella pertenece a la comunidad de Chucauco, una novena región, y ellos se levantaron como comunidad y dentro de ese contexto existió una quema, un fundo, un poco pidenco, y ahí se hizo una persecución y ahí la alambiente estuvo detenida, pero no fue tanto el periodo que estuvo detenida, y ya estuvo más tiempo, ya ha estado más tiempo, entre comillas, prófuga de la justicia, sí, clandestina. Ha estado mucho tiempo y ella, en el año 2005 aproximadamente, ya estando clandestina, se le diagnosticó su cáncer. Ella ha cargado con ese cáncer hasta la fecha y estaba obviamente antes en mejores condiciones y ahora las condiciones de salud hicieron que viniera a los hospitales. Nosotros como mapuches estamos por la vida, estamos por la justicia, estamos por la libertad, y que nos da este gobierno nos da muerte, nos da represión. Por eso es que hoy nosotros estamos acá, para apoyar a nuestra hermana, para decirle que ella no está sola, que aquí en la ciudad, en esta selva de cemento, existen hermanos con corazón mapuche, que van a denunciar su situación y que van a estar con ella hasta cuando ella nos necesite. Es por eso que hoy nos encontramos acá, para denunciar la situación irregular que está viviendo ella. Ella está en este hospital y aquí en Santiago no se sabe, no se sabe en qué condiciones está, no se sabe en qué condiciones llegó acá tampoco. Por eso es que hoy nos encontramos acá, para denunciar su situación y para acompañarla, para decirle que ella no está sola, para decirle que ella tiene un pueblo que está con ella y que ella una vez anduvo como nosotros, luchando en las calles, luchando en su comunidad, defendiendo los derechos de su tierra, los derechos de su pueblo, que ahora se encuentran en estas condiciones. Es por eso que hoy quisimos venir acá y vamos a estar en todas partes donde se produzcan injusticias con nuestro pueblo. Además, también contarles que hoy se siguen añanando comunidades, se sigue reprimiendo a nuestros hermanos, no se hace distinción de niños, de jóvenes, de ancianos, no se han respetado los rehues, se han violentado los lugares sagrados del territorio mapuche. Y es por eso que hoy estamos acá, con nuestro rostro descubierto, diciendo que aquí los mapuche no son los terroristas, sino que es este Estado chileno. Prueba de eso es que aquí no hay ningún muerto que tenga algún cargo público, no hay ningún muerto que sea de las fuerzas policiales, no hay ningún rico hasta el momento que haya muerto. Los muertos que hay hasta este momento son mapuches, y la mayoría jóvenes mapuche, jóvenes luchadores de nuestro pueblo. Es por eso que hoy hemos querido estar acá, para que nuestra hermana sienta que no está sola, para decirle que está con un pueblo que la acompaña, y para decirle también a los policías que cada vez vamos a hacer más, y que no van a poder callar nuestra voz. Y lamentablemente, a lo mejor van a seguir habiendo muertos. No es nuestra idea, no es nuestro deseo. Nosotros, como les decía antes, estamos por la vida, estamos por la justicia, y estamos por la libertad. ¡Ya, ya, 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 ya! La idea es que toda la manifestación que ustedes hagan, pero tranquilo, que nos vean a nosotros como no una parte negativa, sino que para apoyarnos, en el sentido de que no haya alteración a los del público, que nadie los venga a molestar a ustedes, y que no haya alteración a lo que en este caso es lo que es el tema de... ¡Gracias!